Mi hermano rápido armado Allá en la mesa A ti nada más te quiero para bailar A ti nada más te quiero para gozar A ti nada más te quiero para bailar A ti nada más te quiero para gozar A ti nada más te quiero para bailar A ti nada más te quiero para gozar A ti nada más te quiero para bailar A ti nada más te quiero para gozar A ti nada más te quiero para bailar A ti nada más te quiero para bailar A ti nada más te quiero para gozar Una vieja me dio un poco para que se lo pelara Después que se lo pelé me dijo que se lo rayara Después que se lo rayé me dijo que se lo colara Después que se lo colé me dijo que se lo botara A ti nada más te quiero para bailar A ti nada más te quiero para bailar Mucho gusto ¿Quién quiere su coco? ¿Cómo estaba? 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 Y estos son los triple A De Andresito Amaya Para que lo gocen, profe Rosalazán, el Osito ¡Justico, Justico! ¡Justico, Justico! ¡Justico, Justico!